Que se vienen unas inscripciones a cursos, hicimos un convenio con la UNR y hay una variedad muy interesante de cursos, así que bueno, se tienen que acercar a la comuna de 8 a 12 horas, tienen que hablar con Tamara Albeti, ella le va a ir explicando la cantidad de cursos que hay para poder seguir bien. Así que bueno, súper interesante porque lo que tiene de bueno es que son virtuales y tienen un respaldo con profesores de la universidad, así que bueno, esto abre también el capacitarse que es tan importante, que es una herramienta tan importante para el día de hoy para después poder trabajar, así que bueno, los esperamos, a partir de mañana se abre la prescripción. Es abierto para residentes de Cerodino y después, bueno, hay un proyecto también que queremos hacer un poquito más ambicioso, pero por el momento es como una prueba piloto y lo vamos a hacer para los chicos de Cerodino. ¿Hay algún límite de edad o a partir de una cierta edad que puedan participar? No, la verdad que no, después Tamara le va a explicar, pero hay cursos que necesitan secundaria y hay cursos que no, así que bueno, hay mucha variedad y de edades a partir de los 18, pero tampoco no hay límite de edad. Así que el interés es que se acerque a informarse y para poderse inscribir.